Emilia, ¿necesitas que te repita la pregunta? No, no, no creo que haga falta. No, pero antes de responder me gustaría decir algo, ¿puedo? Sí, claro, cómo no. ¿Qué? Que no estaba en mis planes casarme, y menos de esta forma tan precipitada. Y recién escuchando todas las palabras que decía el juez, me di cuenta realmente del significado que tiene casarse. Sí. Que uno por ahí se quiere casar y listo, pero no sabemos realmente todo lo que se implica. Y es la primera vez que escucho todas las palabras con el peso que tienen. Hemos dicho tantas veces esas palabras que ya casi son un rezo. Por eso, que uno está prometiendo ser fiel y amar tanto en la salud como en la enfermedad, y respetar a la otra persona. Me parece que no es momento para ponernos filosóficos. No, 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 no es filosófica, pero siento que hasta recién era una nena que no sabía lo que estaba haciendo. Emi, ¿vos te estás arrepintiendo? Emilia, Emilia, no te cases, no te cases, por favor, no te cases, te vas a equivocar. Te amo con toda mi alma, por favor, Emilia, no me hagas esto, no te hagas esto. Escuchá el mensaje, por favor. Emilia, ¿vos querés seguir adelante? No me estoy arrepintiendo, Rafa. Solamente quiero que escuchemos la pregunta del juez y la puede repetir otra vez y pensemos cada palabra. Y que digas sí o no, pero siendo consciente de lo que estás prometiendo. ¿Puede ser? Rafael Ferrero. Sí. ¿Aceptas como esposa a Emilia San Marco? Le promete ser fiel tanto en la prosperidad como en la adversidad. Tanto en la salud como en la enfermedad. ¿Y así respetarla y amarla todos los días de tu vida? Pénsalo. Pensá cada palabra. ¿No podés prometerme eso? Sí, claro que puedes, Emilia. Acepto, señor. Bien. Emilia San Marco, ¿aceptas como esposo a Rafael Ferrero? Y le prometes fidelidad tanto en la prosperidad como en la adversidad, tanto en la salud como en la enfermedad. Y así amarlo y respetarlo todos los días de tu vida. Sí, acepto. Sí, acepto. No, 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 no. Gracias.